¡Suscríbete al canal! Más de una vez me he sentado a soportarme pensando en qué es lo que haces Y es que, más de una vez me he sentado a escribir y al final del cuento no encontré Y es que, pasan los años y siempre me hago daño Y si está bien pienso en vos, pienso en mí, nunca en ambos Y hablando claro te encerró el pasado igual que a mí Y al final del cuento estamos conectados ¿Y qué me hiciste? No lo sé, sales de la nada Viéndome decaer sin fuerzas en la mirada No estabas lejos y ahora estás algo entrecruzada Y cuando quieras acordarte veré shockeada Perdóname si no encontré salir del laberinto Es que si salía llegaría a mí al final del cuento No voy a mentir, me enamoré, todo es muy lindo Pero te buscaba y vos no estabas adentro A lo que me refiero es que te decidas por qué Si no lo haces le escribo final cuento Si vas a ser mi amor o vas a ser mi amiga No quiero un cincuenta en cincuenta Me está consumiendo y nos venimos viendo Mi amor va creciendo, vos me seguís helando Pero no te entiendo Y cada vez que me mire voy a seguir hundiendo Pero al hablarme adivinaste Esto es el final del cuento Y hablando claro Te encerró el pasado igual que a mí No perdí ni perdiste a su lado Te chamullaron, sé que te lastimaron Pero no tuve la culpa Solo quise remediarlo Había una vez hace seis años El tiempo ha pasado La historia comienza en el final Todo es muy raro, el cuento ha terminado Y yo sigo a tu lado A la distancia no alcanza Hoy sigo por mi lado El león con su león A punto que pasa Y aquí todo va a terminar Pronto y como hay con el punto final El león con la león Salga el palín O el carnet O el carnet Más de una vez me sentaba a soportarme Pensando en qué es lo que haces Y es que